Nuestro centro educativo campestrino como jóvenes auténticos forjará seres críticos, autónomos, creativos que aportarán a la sociedad En tus manos, querido colegio, gimnasio campestre estará los recuerdos que todos tus hijos como un tesoro hacia ti aguardarán En tu seno, amoroso aprendemos a vivir con honor y honradez La virtud que de niños tuvimos marcarán juventud y vejez Nuestro centro educativo campestrino como jóvenes auténticos forjará seres críticos, autónomos, creativos que aportarán a la sociedad En tus aulas siempre forjaste cultura, deporte e integridad Fusagasuga, Cundinamarca y Colombia amor, paz e igualdad Enseñanza, riqueza que ahora con altura sabremos llevar Nuestra patria, colegio campestre, bendiciones de Dios celestial Bendiciones de Dios celestial